¡Hey colegas! Aquí Kylen y estamos en un nuevo minijuego para el canal. ¿En qué estamos, Dasi? Creo que se llama Skycraft, no sé, la verdad. Sky... War... Bueno, no lo sé. Ah, pues yo qué sé, no lo sé, la verdad. Es mi primera vez, así que tenéis que disculparme que sea manca. ¿Y cómo llego hasta ahí? Pues rompe el cristal. Ah, vale. ¿No tengo nada? Bueno, yo tengo, la verdad es que auténtica mierda. ¿Kylen? ¿Qué? ¡Que era una puta trampa! ¿Qué coño te ha pasado? What the fuck, ¿en serio? Es verdad. Pero por suerte yo sí tengo como salir... ¡Mierda! Ah, te entiendo. ¿Kylen? ¿En serio? ¿De verdad? Bueno, pues ya se ha visto bien claro que somos unas noobs de narices. Y estamos en el mapa de Pokémon. ¡Hostia, mira! ¡Me ha tocado! Sí, estoy con todos, me encanta. ¡Me ha tocado Gastly! ¿Has tocado me ha tocado? Vale, entonces ya sé dónde estás. Estás allí. Pues yo quería entrar esa. Teníamos que haber quedado justo, que estuviéramos cerca. Y así poder hacer cositas juntas. Sí, eso suena muy apetecible, francamente. Bueno, he salido en un buen sitio. Oh, pico, 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 pico. Pico, pico, pata, pico, pico. No sé si... Bueno, yo soy muy noob, así que ya lo sabéis. Yo también, o sea, estas son las primeras partidas que estamos jugando, por no decir la primera. No, pero yo me refiero a que yo soy mala incluso crafteando. Solo hay que ver Pixelmon para verlo. Eh, gracias por todo el apoyo inestimable que me acabas de dar. Con esas palabras tan llenas de amor, de cariño y todas esas cosas. ¿A que sí? Me he sentido muy afortunada. Yo también te quiero. No, se nota, se desborda. A ver, ¿qué hace más daño? Bien. ¿Tengo de daño o de...? Vale. Tengo un pico de diamante. Pues pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. ¿Te puedes venir tú a mi lado o no? Intentaré ir. Es que tampoco sé craftear. Yo dejo que la gente se mate, ya sea el menos duro y no muerdo las primeras. Hostia mierda, que me estoy cargando las escaleras. Ole, yo. Muy bien, ¿y ahora cómo sube? Pues arreglando las escaleras y ya está, hija. Tengo huevos. Tengo cuatro... ¿Tienes huevos? Ajá. ¡Ah, me matan! ¿No jodas ya? Sí, me mataron, vinieron a mi base y me mataron mientras estaba... Hay que tener cuidado, hay que vigilar. Pero es que no tenía arma. ¿Qué le iba? ¿Insulta? A ver, pero... Es que no tenía arma, tenía que craftear, puchi. A ver, soy novata, soy nueva, que la gente no te aconsejo. ¿En qué bola estabas tú? Estoy en la de Gastly. 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 No hay nadie cerca de ahí, nadie ha hecho un puente a la tuya. Dicen, ¿para qué? Si esta muere sola. Ya te digo, tío. Bueno, puedo espiarte y te puedo ayudar desde el aire, transmitiéndote lo que sucede a tu alrededor. Vale. Voy a ser tu robot de ayuda. Ahí te está todo bien. Bueno, tienes uno en la de... Allí. En la de Pijoto. Que va con espada de diamante, pechera de hierro, es un celopan de la vida. Porque va con la skin de celopan. ¿Ah, sí? Sí. Te ha mirado y está haciendo un puente, va a saltarlo. Kylen. A ver si... A ver si viene aquí. No, no tengo... ¡Ah! ¡Él sí que tiene! ¡Mierda, mierda! Métete, métete. Métete. Muy bien. El otro, el de la izquierda, están los dos que te van a llegar a ti. Así que estate lista para atacar, porque están haciendo puente. Ahora es el momento oportuno de que salgas y le tires. ¿Están aquí dentro? No, pero están haciendo ya un pase. O sea, van a llegar... Por los dos lados. ¡Y ya hizo el puente completo! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Métete, métete, que se maten entre los de fuera. ¡Ay! Se justo sumó la cabeza. ¡Ahora se va a meter dentro! ¡Está rompiéndolo! ¡Kylen! ¡El otro se acaba de caer! ¡Mierda, me mató! ¡Ay, bueno! Va, no te veo. ¡Ah, yo sí! ¡Yo te veo! ¡Te veo! ¡Guau! Te voy a las cosas. ¿Qué cosas? ¡Ah, es que ahí quiero que equipo también de nivel o algo así! ¡Fíjate! Si le das a la hoja te sale como equipo de selección de kit. ¡Ah, mi hijo! ¡Mierda, mi hijo! ¡Mierda, mi hijo! ¡Aaah! Se pasó el tiempo. ¿Y cómo llego ahora para arriba? ¿Había ahí un cofre? ¡Poniendo las cofres! ¡Oh, tengo! ¡Pero no tengo flechas! ¡Me acabo la mano! ¡Yo tengo flechas! ¡Oh, se tiene para encantar! Nada más que hay una cajita aquí. No, hay justo en el... En el este. ¿En el comienzo? ¡Oh, qué bien! Tengo espada de diamante, pico de oro, botas, montón de pociones que no sé lo que significan y ahora me voy a mi calabozo. Yo no tengo ni mierda. Bueno, espero ahora poder hacerlo algo mejor. Tengo pescado. O sea, lo único que me han dado es pescado y botas. Y aquí hay otro. Tengo una pechera encantada. Y tengo uno para darte a ti. Un frasco con experiencia. En lo negro, si tienes pico de diamante, había otro cofre. Tengo frasco de experiencia. No sé para qué, pero acabo de subir el nivel 13 sin hacer nada. Ojalá fueras en la vida real tan productivo. En la vida real. ¡Killin! Lástima que no tengo la mierda de... ¿Por qué lado vas tú? ¿Para qué hago yo? Si puedo hacer esto. ¿Y si yo me espero a que los demás se tire? También, es otra opción. ¿Y que vengan ellos a mí? Lo que no tengo pantalones. Y no puedo hacer pantalones porque no tengo nada para hacer pantalones. Hay uno que está picando la piedra del infierno. Yo lo he hecho. Pero no tengo picos de diamante. Sí. De todas formas, hazte como unas escaleras para arriba. Las escaleras de toda la vida. Ocultres. ¿Para qué? Para alcanzarlo de arriba. ¿Arriba del todo hay? Sí, hay un cofre. Oculto. Joder. ¿Qué hago yo aquí? Tengo una bola de nieve. Qué útil. Es muy útil. Con eso puedes lanzarlo y echarlos. ¿Ah, sí? Claro. Soy noob, joder. Yo burlándome. Bueno, estamos entre los ocho mejores. Estamos entre los ocho. Ay, tengo huevos. ¿Eso también sirve para tirarles? Pues sí, podría ser de ayuda. Qué bien. Puedo sacar pollis que me ayuden. Bueno, yo de por sí tengo un reto muy grande que es no caerme yo misma. Haciendo mi puente. Madre mía, madre mía. Me están tirando flechas, pendejoides. No tengo arco. Pero tengo una esquina de pescar. Me acabo de volver aquí. Me voy a crear aquí como un muro. Hoy... Así no quería el muro, pero bueno. ¿Lo tiré? Ah, se metió dentro de su ca... Y a ver por este lado. Me acabo de tener una guerra de pelotas de nieve. ¿Sí? No, no, hijo de puta. ¿Qué te ha pasado? Casi me tira. Ah, Dios mío. Casi me tira. Vale, ahí viene otra vez el celopan. ¿Se ha tirado? Ah, no. Voy a esperar a que venga aquí y lo mato aquí. Lo mato aquí. Esto está muy chungo, ¿eh? Qué bonito. Nos tiramos cosas... No sé ningún encantamiento, o sea... Ostras, ya sé por abajo, ¿eh? Voy a llegar por abajo. ¡Guau! Han tirado lava y todo. Hostia, pero me ve. Voy a ir por abajo de este tío. Entonces, desde el otro. ¿Me ve? No, este igual no me ve. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Kylen, hay uno por ahí que está muy equipado, ¿eh? A ver si tengo suerte y no me ve. Hijo de... ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¿Por? Bueno, estoy bien equipada, estoy bien todo, me pongo a hacer el puente para pasar a la otra casa y de pronto veo a una persona muy buena y pacífica que no me ataca. Yo monto a mi puente, él no me ataca y de pronto vuelvo a mirar abajo, saca su barco y me tira de unas putas flechas. Oh... Estoy perdiendo la fe en la humanidad. Yo estoy aquí toda concentrada, tío. Lo bueno es que creo que tiré a uno. Al final, con las bolas de nieve, tiré al que me estaba atacando. Sí. Ala, estás yendo por debajo. Sí. ¡Qué lista la bandida! No se me había ocurrido. Bueno, te digo, ahí arriba no hay nadie. Pero te acaba de ver uno con un arco, creo. No, no te digo. Estás yendo por arriba, te has visto. ¡Vas con una espada de diamante! ¡Quelen, quelen, quelen! ¡Ya! ¡Mierda! Si te avisé, pendoja. ¡Mierda! Me quedé uno criado, tío. Pero si te acabas de matar uno con una cara de empanao que no veas, tía. Es que es una cara de empanao pero que me dan ganas de darle un beso. Ah, tía, en serio, me quedé bloqueada. Ya te vi. Mira que te avisé, eso te pasa por no comer tanto dono aquí. Es que son nuestras primeras veces. Estamos aquí todas nerviosas. La primera vez siempre cuesta y te quedas atascada. ¿Por dónde estás tú? ¿Te han matado? Sí. Ah, ¿te mataron también? Pero, Quelen, ¿cómo tú crees que te estaba diciendo que es uno aquí? Ya, 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 me acuerdo de dar cuenta, estoy un poco gilipollas. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!